Bienvenidos a los visitantes del canal Hoy quiero que me acompañen a realizar arreglos florales en macetas colgantes Les voy a mostrar los materiales que tengo y cómo voy a realizar esto Primero acá tengo uno de lecho de enanos que han crecido pero muy bien, bellísimo Aquí vamos a prestar otro detalle más, las tres macetas quedan a la misma altura pero se desarrollan diferente ¿Por qué? Porque este señor queda más protegido por las estructuras del techo Este queda protegido del sol de la tarde y llega la pura mañana y allá queda más protegido Los otros reciben solo en las tardes que van a poner en este sector Las otras puntas, bueno, después van a ver cuando los coloquen de forma definitiva Por lo tanto no tienen la misma exposición solar Así tenemos que esta, que está en segundo lugar, sobrevivió una petunia Esta casi se seca y el suelo está más seco que las otras dos Incluso tenían un hormiguero Ya, eso quería poner como antecedentes porque una planta está mucho mejor que la otra Y es simplemente por la protección donde queda ubicada su posición Vamos a hacer una mezcla de los lechos con enanos, con las petunias Acá tengo más petunias, las vamos a dejar incorporadas en macetas, ya tengo la gravilla de drenante Y voy a hacer una perforación en el centro para separar lo que es la parte de las flores de los helechos Así que vamos dos medioambientes separados Porque no sé la capacidad de crecimiento de las raíces Y pueden invadir el sustrato de la otra planta Y entonces voy a dar una competencia por el sustrato Así que quiero separar lo que son las flores de los helechos Y acá vamos a retirar Y vamos a ir plantando como esto, pero en el contorno Y en el centro colocamos la maceta Ahí está Tengo ahí después la gravilla Después voy a colocar ripio o maicillo Después un sustrato esponjoso Que son de los mismos que voy conservando Porque después estos se pueden enriquecer Con los agonos que se le agregan Con las madridas que se le agregan para que sea más nutritivas En este momento es un sustrato esponjoso Que queda de la preparación anterior No hay que botarla Y ahí poco a poco voy a ir demostrando como va A ir quedando la preparación de estas tres macetas colantes Esa es para empezar Tengo unos baldes acá para retirar Sus sustrato de acá Conservarlo Guardarlo Que repose Y... ¿Qué más tengo? Arena Que la arena siempre es buena Para que sus sustrato no quita tan compacto Acículas de pino Que está O rebrozándome O pinocha Y el rifle Ya lo manqué Ya Creo que eso es para empezar Vamos a iniciar la faena Y a medida que voy avanzando Voy a ir dando Algunos datos Estoy con la cámara fija Ahora voy a usar las dos manos Y explicar qué consiste esto Vamos Ya tengo la La maceta Con la de la guía abajo El ripio Y vamos a ver lo fácil que es Incorporar Las petunias al interior de estas macetas Estas macetas son muy flexibles Así que no cuesta nada sacar más Comprimimos un poquito Un poco Para dejar espacio a la otra Y se van soltando Y las comprimimos un poco Así pueden calzar las dos macetas Mira Como queda espacio acá entre medio Hay que rellenarlo con el sustrato Liviano Que tengo acá Esto Yo lo tengo del mantillo Cuando A la planta le preparo mantillo Creo que Lo mejor es dejarle el enlace De cómo preparo mantillo Y después Cuando cambio el mantillo Por mantillo nuevo Está quedando Este sustrato Que es muy porroso Que ya está regalado Muy liviano La chimedad Pero Deja pasar El agua No es así No se encharca Y aquí En detalle Se me va a pasar a durar todos los videos Que es el calcón Que es el calcón Y aquí se agrega material Que podemos compactarlo En la maceta más grande se utiliza Es una herramienta Es una herramienta O un mango Es una herramienta para compactarlo Cuando es más grande Aquí no es necesario Pequenidad Con los dedos suficiente Y el dedo tiene bastante sensibilidad Como para sentir Cuando la presión es suficiente Entonces Entonces Lo compactamos Para no dejar Bolsas de aire En el interior De la maceta Y además Las plantas quedan Es firme Ya con esa sensación de firmeza También Adheridas Al suelo La planta como que necesita sentir que no está en el aire O necesita que no se le deje bolsas de aire Entonces Hay que compactarlo Con la presión de los dedos suficiente Tener un poco de tacto en las manos Para no Ser excesiva solucionar Está bueno Es suficiente Yo tengo el chilinismo De decir Ahí está bueno No me doy cuenta Cuando veo los videos Me doy cuenta de ese chilinismo Que decimos Bueno Y es bueno Pero no lo damos cuenta en el lenguaje Acá arriba Se Le puede agregar Las círculas de pino Por dos causas Las círculas de pino Es un criptato mucho más poroso Que el que acabo de colocar Entonces Va a facilitar dos cosas Por lo mejor no lo voy a explicar Primero Que cuando la planta se agrega El agua penetra con facilidad Porque es muy espagosa Entonces Va a retener humedad Y la va a dejar entrar con facilidad Así que cuando se agrega agua No se va a escurrir por los bordes Sino que la va a absorber rápido Eso es un motivo El segundo Es muy buen aislante Entonces Cuando hay cambios de temperatura Por exceso O por bajas térmicas Actúa como un abrigo La temperatura En superficie No pasa con tanta facilidad Al interior de la maceta Porque esto Lo aisla Es como poner Un aislante La palabra correcta Es un aislante Aislarlo de los cambios térmicos Tanto Del exceso de calor Como Las bajas temperaturas Entonces para los dos extremos Es bueno Están saliendo semillas entera Con la humedad Con la humedad Entonces ya tenemos Eso La acícula de vino También puede ser hojadasca Fina La acícula de vino Es que La acícula de vino Es que La acícula de vino Neutraliza la alcalinidad De las aguas La alcalinidad Que generalmente Viene por el caño Por el agua Que se usa dentro de las grasas Que viene con mucha sal minerales Al menos En la tierra Es así Son las que Si el agua se hierve En las teteras Los alvidores Quedan muchos residuos calcáreos Muchos residuos minerales Y esto neutraliza Y cuando pasa eso Se pegan los bordes O se van con el enteodero Ahí se entendió La segunda parte Voy a Me tengo que Voy a sacar la cámara Para explicar Como va la otra parte La voy a retirar De donde está Y vamos a ver Que lo que vamos a hacer Como van a seguir haciendo Para no cortar tanto Los videos Vamos con La plantita Y Esta va a ir En el centro Ya retiré bastante sustrato Ahí se ve Lo ideal Es que esto quede Un poco más alto Que el borde De la misma De la misma De la que va a quedar Un poquito más alto Como ve Va a quedar bastante sustrato Pero para los helechos Así que No hay problema Con competencias Ya Ahí están los Los sustratos Que retire Entonces A ese Le vamos a retirar Helechos Los vamos a agregar acá Y en la otra Y cuando ya Va Ese Etapa Vaya Avanzada Voy a volver A enfocar Aquí ya está La otra Está en la Ya Eso es lo que acabo de hacer Listo Continuamos Y ya estamos llegando a la etapa final Tengo los tres Prenda Un pajarito Es un charcán que está anidando acá En el invernadero Eso se podía mostrar Ya Veamos Tenemos la maceta colgante La maceta colgante Está apoyada en una estructura Metálica Que le da mucha firmeza Me la hizo mi vecino El soldador Y me ha regalado estas macetas Después viene Como les dice aquí La estructura Las cadenitas Para que colgar Sigamos con el asunto de las plantas En el centro Como pueden ver Están las petunias Separadas de lo de lecho Y se lo Las separaciones Autocríticas Esa maceta Podría haber sido más grande En otra oportunidad Las voy a cambiar Por maceta más grande Porque lo de lecho Necesitan poco espacio Para crecer Y en este momento Han sido más pobrecidas Con el espacio De lo de lecho Que las petunias Ya Tenemos las tres Separadas por Por Diferentes Envases No se como decirlo Este color muy lindo Este también Bueno Tampoco está más Pero son los dos De acá Y los vamos a colgar Los vamos a colgar En su lugar definitivo Un aporte Como están separados Por envases El del centro Se puede regar Con un abono líquido Más rico en potasio Para favorecer la floración En cantidades mínimas Y el externo También abono líquido En un abono un poco más rico En nitrógeno Que ayuda a la clorofila Al verde De las plantas Ya Abono líquido Pero Para esa etapa Hay que esperar Veinte días a un mes Por ahora solamente Agua Y de buena calidad Lo ideal Que sea agua Que no sea del grifo Para que Esta etapa Que esta etapa Para cualquier planta De las plantas Sea más benigno Los voy a colgar Y les voy a mostrar Como van a quedar Dato al margen Me faltaron El lechito Que fue a sacar De otro lecho Que también está en una esquina De las mismas Me encantan los lechos Enanos Cuban poco espacio Y son muy lindos Ya Hago los últimos Los pintalos Los cuelgo Y muestro la última etapa Como quedan terminados Bien Y el epílogo Última etapa Vamos a ver Dónde han quedado ubicados Los colgantes Aquí en la orilla De mi casa En esta zona Que va Hacia la zona Que se guardan los vehículos Está el primer colgante Sobre el bambú Y Compartiendo espacio Con esta rosa Bansia Que en este tiempo Se pone muy bella Es muy invasiva Pero igual es linda Es muy aromática Muy fuerte el perfume Donde se acerca más A una rosa silvestre El perfume más intenso Y ahí está la primera Ya Vamos a ver las otras dos De acá se alcanza a ver la segunda También está sobre un bambú Ahí está la maceta Que dan como mimetizadas Ya Y vamos a la tercera Que está más allá También quedan mimetizadas También quedan mimetizadas Como todavía La petunia está muy pequeña No se ven Cuando la petunia crece Desarrolla el tallo Y se puede apreciar mejor Y acá apenas se ve el color Y la otra petunia Y la otra petunia Y eso es todo Eso es todo Por ahora De este arreglo floral De primavera En macetas colgantes Les quiero compartir algo En Chile Mi país Estamos de aniversario Es el tiempo de las fiestas patria Estamos en el periodo El 15 de septiembre El 18 de septiembre Se celebran acá Las fiestas patria Es periodo Muy esperado Por Por todo Acá del frente Hay un jardín infantil Y veamos las banderitas Allá Se llenó de banderitas Estamos esperando el 18 Se celebran las fiestas patria Como decía Y acá se celebran con empanadas Con asado En algunas partes Con chicha Al que les gusta la chicha Es como una sidra Es poco conocida en el exterior No hay viento Pero cuando hay viento Esta bandera se ve muy bella Y con música de cueca No todos saben bailar la cueca en Chile Me incluyo Porque es un poco compleja Hay que llenar una cierta grababilidad Pero es un bello baile Hay toda mi estación delante Despidiéndose Qué buena Para hacer una despedida de este video Nos vemos